El próximo lunes se cumple un aniversario más del prodigio de la Virgen Dolorosa que ocurrió hace 114 años. En medio de estas situaciones tan adversas, conmemoramos un aniversario más del prodigio de la Virgen. El hecho sucedió cuando la imagen de la Dolorosa del Colegio San Gabriel abrió y cerró los ojos frente a 37 alumnos por un espacio de 15 minutos. Es un gesto de ternura, de dolor, tal vez previendo lo que próximamente o en el futuro iba a pasar con el pueblo ecuatoriano. Los ex estudiantes pertenecientes a varias generaciones del Colegio San Gabriel, fieles devotos de la Virgen, forman parte de una fundación solidaria. Construimos la Capilla de la Virgen, la Capilla de la Madre Dolorosa, arriba a 4100 metros de altura junto al teleférico, junto a la estación de desembarque del teleférico. Eduardo Mosquera, quien es el secretario de la fundación y egresado del colegio en la generación de 1956, dice que a nombre de la Virgen ejecutan durante todo el año varias campañas solidarias para ayudar a aquellos que necesitan una mano amiga. Estuvimos en el terremoto y actualmente estamos con dos puestos de auxilio, uno en la fundación que queda en la 12 de octubre de Itarqui y otro en la plaza del Teatro Sucre. Estamos colaborando con la alcaldía también en este puesto de auxilio que está ubicado en la Casa de la Cultura. Como todos los años, los ex gabrielinos tenían previsto realizar una misa de acción de gracia para celebrar los 114 años del milagro de la Virgen. Se suspendió debido al estado de emergencia, pero se realizará una celebración virtual. La misa será en la iglesia de la compañía el lunes 20 a las 18 horas. Será presidida por el padre provincial de la compañía de Jesús en el Ecuador, Gustavo Calderón. La misa será transmitida por la señal de Teleamazonas el próximo lunes 20 de abril a partir de las 18 horas. En este espacio le pediremos a la madre de Jesús que interceda por el mundo, por nuestro país, por nuestra ciudad, por esta difícil situación que estamos viviendo. El fervor religioso a la Virgen la Dolorosa se mantiene intacto luego de 114 años que ocurrió el milagro. La imagen no solo es la patrona de esta institución educativa, sino también de la ciudad y el país. Helen Quiñones, 24 horas.